Quiero como Eddie que viva la raza Me gusta Morico, me gusta Cubana Me gusta el acento de la colombiana Como bebe tu de la dominicana Los ricos que me chingan las venezolanas Andamos activos, perico, bing, bing Billetes de cien en el maledén Que retúme el bajo, voy a valentín Aquí he probado a mal, dile a Charitín Que para el pico ya tengo caritín Que para el pico ya tengo caritín Diamond District in the chair I said I like it done I said if I don't know what I get I said I like it done